En la sociedad del conocimiento que está pasando en la humanidad actualmente, vamos a verlo, cómo era el Internet clásico y por supuesto eso nos lleva a ver también en paralelo cómo es la justicia clásica. Pero para responder al Internet clásico está la web 2.0, que es una nueva forma de ejercer, si se quiere, la Internet hoy en día. Bueno, en quinto lugar vamos a hablar, así como hay una justicia clásica, vamos a hablar de hackear la justicia y vamos a explicar en qué consiste el concepto de hackear. Vamos a hablar un poquito también sobre los nuevos espacios sociales y las nuevas herramientas. Y por supuesto, en cualquier conversación que estén conmigo, yo siempre les voy a preguntar qué ustedes pueden hacer y qué podemos hacer, porque de esto se trata, de construir complicidades en el proceso de transformación que requiere la República Dominicana. Para aquellas personas que quieran ver sobre algunos de los escritos que yo tengo y sobre este tema en concreto, tengo dos trabajos que he publicado en mi blog, que es henrymolina.com y aquellas personas que quieran alguna pregunta, que quieran entrar en conversación, mi correo electrónico es henry, arroba, henrymolina.com y yo mismo lo reviso, así que no se preocupen. Tardo un poquito a veces en responder porque me llegan muchos, pero lo respondo. Gracias. Gracias. Gracias.